¿De quién será? Ese lunar que llevas con todo de tu boca Ya lo verás Que con el tiempo ese lunar a mí me toca Ese lunar Me encontrará tarde o temprano tu secreto Y cuidarás Para que nadie me vaya a robar tus besos ¿De quién, de quién será? No sé, no sé, no sé Me lo voy a robar Después preguntaré Me lo voy a robar No sé, no sé Me lo voy a robar No sé, no sé Me lo voy a robar No sé, no sé Que es el lunar que llevas con todo de tu boca Los que te ven Estoy seguro que también se les acorda Me lo voy a robar No sé, no sé Voy a esperar Porque tus ojos hacen él lo están diciendo Que es el lunar Tarde o temprano me estará perteneciendo ¿De quién, de quién será? José, José, José Me lo voy a robar Después preguntaré